Muy buenas gente, como estamos, yo soy Fetfoot, y hoy les quiero hablarte, unas noticias relacionadas al decano. Hoy no quiero hacer tanto intro, así que nos vamos directamente a lo que nos compete el día de hoy. Bueno, de lo primero que quiero hablar el día de hoy es, Derlis González será titular ante 2 de mayo, según informaciones verificadas y oficiales el atacante se encuentra al 100% de su lesión. Al final Olimpia jugará con 2 puntas como lo viene haciendo, Derlis González jugará en vez de Parzajuk, si el joven delantero, que lo venía haciendo bien desde su gol en el clásico, sería el sacrificado, Martin Palermo. Optaría por la dupla González-Prato, te hago la siguiente pregunta, ¿te gusta esta nueva dupla de atacantes del decano? Déjame tus opiniones en la caja de los comentarios, en mi opinión, me parece acertada el cambio, ya que Parzajuk venía de unos malos partidos, igual que Lucas Prato. Para mí cualquiera podía ser reemplazado por Derlis, esperemos que esta modificación también sea un llamado de atención para Parzajuk y Prato, para que mejoren y no se relajen. Ahora pasemos a la segunda noticia del día de hoy, otra vez, equipos brasileños interesados en Facundo Zavala, pero ojo, que el lateral izquierdo se lo está pensando, tras el gran rendimiento del argentino en la campaña pasada. Levantó el interés de muchos equipos, y en Brasil el Fluminense está con todo para poder ficharlo, el equipo brasileño le ofrecería el doble de salario, el doble de lo que está percibiendo en el decano, y la oportunidad de jugar competiciones internacionales, ojito con el caso Zavala, que si el decano no le ofrece mejores prestaciones, podría abandonar Paraguay buscando mejores contratos, esperemos obviamente que eso no ocurre, ya que es una pieza muy importante en el esquema del decano, literal, y para mi uno de los referentes y más querido del equipo, pero como saben esto es un negocio y todo puede pasar, en los próximos días, estaremos informando más sobre este caso, y bueno gente, hasta acá el video, pero no te vayas sin antes, suscribirte y dejarme un like que me ayudaría muchísimo para seguir con estos contenidos, ah, y otra cosa, que te parecieron las noticias del día de hoy, déjame tus opiniones en la caja de los comentarios, sin nada más que agregar me despido, yo soy Fetfoot, hasta la próxima.